Un juzgado de lo penal de Barcelona condenó al fotoperiodista a seis meses de cárcel por un delito de lesiones y otros seis meses más por uno de acoso, así como el pago de indemnización de más de 13.000 euros y la prohibición de acercarse a la joven durante un año y medio. Estas son sus declaraciones de Jordi Martínez. Es decir, que yo estoy viviendo un calvario con esta pareja. Yo he vivido una situación hoy muy desagradable, muy angustiosa. Yo hasta que no he escuchado al Ministerio Fiscal pedir mi libre absolución, yo no sabía lo que iba a pasar en esa sala. A mí me estaban pidiendo cinco años de prisión. Yo no me quería imaginar la posibilidad de entrar en la cárcel cuando yo no he hecho nada. Voy a dar una exclusiva. El señor Gerard Piqué esta semana me ha llamado para pactar. Sí, sí. Gerard Piqué me ha llamado para pactar. Él quería, él no quería llegar a un juicio. Pero como yo tengo la certeza de que no cometió ningún delito, he dicho, yo me la juego. Yo, aunque me enfrente a una pena de prisión de cinco años, yo me la juego. Porque yo lo único que he hecho es mi trabajo. Fotografiar a personas conocidas. Y como muy bien ha dicho el Ministerio Fiscal, Lili Raúl, de 26 reportajes, en esos 26, 12 eran a Piqué. Y en los otros 12 estaba Clara con Piqué. De esos 12, ¿cuántas veces ha visto usted, señorita Clara, a Jordi Martín? Pues no lo recuerdo, 3, 4, porque los demás reportajes, como los paparazzis hacemos, Clara Chía, vamos con teleobjetivos muy largos, de largo alcance, y hacemos fotografías a 600, 700 metros. Lo que pasa es que esta señorita, según ha dicho ella, tiene acoso, sufre acoso, aunque sean fotografías donde ella no me ve, pero esas fotografías le producen acoso. Cinco horas de juicio, pues cuando llevábamos tres horas, yo no podía más y le he dicho al juez, al juez, señoría, me estoy haciendo pipí, ¿me permite usted ir al baño? Claro que sí, vaya usted al baño. Entonces, Clara Chía y yo no salíamos por la misma puerta, ella salía por una puerta, yo por otra, para no coincidir, porque así lo pide ella, y cuando yo me estoy yendo al baño, ella aparece por una puerta, que no sé de dónde sale, y empieza a gritar. ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero qué hace aquí yo? ¡Ordeno moradao! ¡Terror, terror! ¡Tengo terror! Claro, imagínate, aquello estaba lleno de policía, estaba súper protegido todo, ha venido los miembros de seguridad, vi que ha venido corriendo. ¡Clara, tranquila, Clara, tranquila! Yo he dicho, oye, que el juez me ha autorizado para ir al baño. ¿Qué es este terror? Que dos veces ya le han desestimado la orden de alejamiento. Que hoy ha presentado no sé cuántos informes que no se los han validado psicológicos. Que las psicólogas eran amigas suyas. Que ha llevado ocho testigos, que los ocho testigos son empleados de Cosmos, como ha dicho el Ministerio Fiscal. Pero es que son empleados del señor Piqué. O sea, es increíble que yo me he puesto de acuerdo con Shakira para atacarla a ella. Pero ¿tendrá más cosas más importantes Shakira que ponerse de acuerdo conmigo para atacar a esta señorita?